Orangre Orangre Tere Rang Dariya Me Orangre Tere Rang Dariya Me Rubna Bes Tera Bunke Hai Nye Rhe na Tujjah Bunke Eek Bhi Saas Alag Nahi Ledi Eek Bhi Saas Alag Nahi Ledi Khenj Lena Pran Is Tan Ke Hai Nahi Nahi Rana Tujjah Banke A 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 Is A A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!